...que por poco no es el tema del año, si es que no lo es. Por tal, tal, por sí. Por la persecución que ha sido objeto la persona que le fondó este cuento. Por lo que significa. Él dijo que si le llega a pasar algo, están a buen recaudo los archivos y podrán ser revelados. Qué bueno. ¿Qué tenemos por buen recaudo? Un búnker, una fortaleza en Suecia. El único país que dijo me da confianza por su transparencia. Está mostrando el lugar donde estarían instalados, ocultos, los documentos secretos que tienen en vino la diplomacia estadounidense. Bueno, la BBC publicó un video donde muestra el interior de este complejo que está a 30 metros de profundidad. Es otra cosa que el centro de datos de la empresa Vanhoef, uno de los mayores proveedores de Internet de Suecia. Según el fundador de Vanhoef, Wikileaks eligió a su compañía porque Suecia tiene una larga tradición de transparencia y libertad de expresión. Es probable que haya tenido mucho que ir. Es un cliente habitual, dijo él. Con eso están dando una señal a todo el resto del mundo. Guarden su archivo acá, que acá lo tenemos muy seguro. Oye, ahora está bravo, bueno, es como decir, aquí estamos, weón, me enganando, weón. Pero para más, Suecia es como Suiza de antes, cachai? Sí, es verdad. Que guardaba las bodas muy seguras. Exacto, los bancos suizos. El secreto bancario, efectivo. Bueno, Paul McCartney, que anunció visita a nuestro país, recuerda que fue a FF, a Buenos Aires, en el próximo año, pero va a venir a principios del próximo año. Se presentó en el Black Knight, este músico ya de 68 años, estuvo con Jimmy Fallon en su programa. La Fallon. Con el motivo de los 30 años, el fallecimiento de John Lennon. Sí. Bueno, McCartney cantó y cantó lo que estamos escuchando, Yesterday, pero dijo que no era el nombre de la canción. ¿Qué? El nombre original, cuando era 65, era Scrambled Eggs, ¿está bien dicho? Huevo Revuelto. Sí, huevo revuelto. Scrambled Eggs. Y la cantó así, como él lo hacía originalmente, en qué minuto llegó a Yesterday y te lo cuento. Pero como la aclamó. Scrambled Eggs. Oh, my baby, how I love your eggs. Ah, no, 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 no. No, 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 no Tremendo sentido de humor Y por Macan y Ojo, 68 años 68 años Tu sabias que era 68 años Pero el show que hizo en Argentina a 3 horas Seguía con padre impecable Bueno, ahí está Jimmy Fallon es de los que partió Saturday Night Live Y es un comediante de primera Y además tiene este programa donde mostró mucho Sentido de humor por Macan y Y avanzo, oye, en todas partes Oye, en todas partes se mandan cagazos En este caso, no hay que creer que un noticiero de Chile Puede cometer un error ¿Qué pasó? Eso pasa, pero también al nivel de CNN Se les coló imágenes de la película Conto y Retonto ¿Te acuerdas? Con Jeff Nails Estaba en la transmisión y se les meten ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tiene que ver? Sí, Conto y Retonto Es la entrega noticia Está hablando de Obama Ah, además encima de la noticia Power Se les meten el muro Se les viene el currete ¿Qué tiene que ver eso? Mentira, mentira Se les coló Se les coló Se les coló Como el codo atorrado Esto es una mula Bueno, podemos ponerlo en la televisión El doble es alfate diciendo Oye, machín y muera Salió Salió ¿Qué malta? Oye, pero esta como os Con una imagen En todos pasos Esto está a la altura De Món de Viña De ahí vienen los autos Ahora que comenzan las vacaciones Y me viene un cuero Y la otra En el 11 pasó Que estaban transmitiendo Estaban en los monitores de fondo En la película porno También pasó acá Esto es algo Es un jugador de fútbol gigante ¿Qué? Un jugador de fútbol gigante No se lo imaginan Esto es Aquí hay un trabajo Purográfico Mira Cacha, cómo lo crean Después de largo ensayo Presupuestos de fútbol americano Mira La figura que van a hacer Ah, qué buena Y se desplaza por el campo Esto es coordinación Excelente Esto no se puede improvisar ¿Qué es lo que se llama? Cacha, mira Está basando una pierna Sincronización No le pegó la pelota ¿Va pa' qué? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Mira, qué buena! Y esto es para un supermob Uno hace de afuera Exacto Tienen tiempo a tocar Es como Condorito ¿Está buena? Sí, buena Buena propósito de Estados Unidos Y de estadios grandes 35 centímetros ¿Cuántos serían 35 centímetros Según tu experiencia? Algo que la pierna ¿Alguien cacha bien? Supongo 35 centímetros Bueno 35 centímetros para arriba Eso sí De nieve acumulada Fue lo que hizo que un techo De este estadio Colapsara Mucho peso Un llamado a un estadio De techo liviano Esos tipos de carpa ¿Cachai? Que es para Poder tener el aire acondicionado Pero no es rígido No es firme Se fue la niña A ver Mira 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 Ya poco empezó a caer la nieve polvo Se fue a la nieve polvo Se fue a la nieve polvo Se fue a la nieve polvo ¡Aaah! Se fue a la nieve polvo Mira, mira Los polvo Los polvo ¿Qué carpa? Es lona Son esas estructuras livianas Pero 35 centímetros de nieve Lo bueno es que no había nadie Exacto No, y mañana tampoco fue cober ¡Cagó! ¡Cagó! Bueno, la construcción de este estadio Completa que ha costado 900 millones de dólares Vamos a tener que hacer alguna reparación Y corrijo Eran 43 centímetros ¿Cuántos son 43? ¡Ay, pero pollo! Algo que nunca he visto en tu vida ¡Nunca! ¿Vie a hacerlo en la talla Pero era tu ¿Y tú sí? El triple de lo tuyo Oye, te voy a hablar Que a propósito De que el clima Y el tiempo Está muy enrarecido Lleve donde nunca antes llovió Sequía donde antes llovía mucho Oye, el caudal de los ríos En Seattle Esto es en el estado de Washington En Estados Unidos No intenta ni siquiera Acercarse ¡Uuuu! Te agarra ese torrente Y no te encuentran más ¡Bastante! La gente se va a poner a la orilla ¡Va a ver este espectáculo! ¡Va a poner a la orilla! ¡Por eso! La gente va Y se instala ahí En la pasarela ¡Mira! ¡Oh! Escortando el agua ¡Cucho te he tenido! ¡Dios mío! Te pasaste el torrente Lluvias Lluvias increíbles Lluvias copiosas ¡Puede ser gente más idiota! ¡Ato el viejo está ahí! ¡Puede ser en cualquier momento! No, después pasa algo Y es culpa a la autoridad Si se lo más tiene ¡Cucho! 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 Vamos a temas más agradables Fíjense Se llevó a cabo Del break dance Del cual son Fates alguna vez Se presentó Saba Gigante ¡C слábato! Saba Teresa Sandvate tuvo Saba Gigante Dispasta take the break dance ¡Va a Puede ser senaura! Cuando era Vlade tenía veinte No Venían no Venían no Bueno Saba sigan 19 países Jovenes 19 países Se presentaron Y este es el espectáculo que dieron en la batalla épica. Los chilenos han ganado varias veces en el campeonato mundial, ¿no? ¿Ah, sí? Yo te digo, ese es Emma Footwork, en Backspin. Sí, señor. ¿Y tú así para abajo? Eso es Emma Freeze. Eso es Headspin. ¿Y puede hacer eso? ¿Todo? Ahora, lo único que no puedo hacer es un flair, porque ya cuando lo inventaron ya estaba muy desgastado. ¿Quién es un flair? Mira, si hacen uno y otro más, ¿cuál es un flair? Que es muy difícil. Todo eso sí, son flicks, es fácil. ¿Y el otro ese que se paraba en el... ¿Giraba? Sí, pues eso es Backspin. Mira, mira. Pero iría con el... ¿Y esto te lo voy a hacer? ¿Está bien para los brazos? Sí, yo no puedo hacerla. ¿No se puede, pero de físicamente? ¿Qué hizo señor Acabo en Montpellier, Francia? Y duró una semana la competencia Salfa. No, pues eso es un flair. Eso que hizo fue un flair. Eso no lo puedo hacer. Ahora, para esto, tenés que estar bien. Sí, mira, con la... Es un flair también. Fue un matrimonio a fin de semana y no le faltó el coradito y se puede hacer la pluma. Es un flair, es un flair. Es un flair, es un flair. Es un flair en la pera. ¿Esto viene de la calle? ¿Es peor en la pera? Sí, señor. Esto lo inventaron las pandillas a fines de los 70 para no tener que pelear con cuchillo. Dicieron hacer... Imagínate. Un acto de máxima evolución de parte de pandillas, muy brígida. Dicieron empezar a competir solo en baile. Se desafiaban. Y ahí vinieron los productores musicales y le dijeron, inventaron estos flair, un nuevo tipo de baile, que es de característica mundial. Emparentado con el hip hop, básicamente. Sí, señor. Es que hay tres movimientos. Música, rap, graffiti y el baile, break down. En los tres es la cultura hip hop. ¡Ah, sea bueno! ¡Una cosita de las manitas! ¡Una cosita de las manitas! ¿Cómo saben el genio creativo de los alemanes sobre todo a nivel de ingeniería? Bueno, han desarrollado el escritorio del futuro. ¿Qué? O sea, como va a ser de aquí a un par de años, porque uno dice el futuro y el futuro está a la vuelta. Sí, claro. ¿Cómo trabajar? Sí. ¿Se te pierden los papeles, que el computador, que el teclado? No. Todo el escritorio es. ¡Qué buena! ¡Es! ¡Está todo ahí! Digital. Es sensible al tacto. ¿Viste? Funciona color. Ahí te está mostrando cómo lo armaron el ingeniero de una compañía que se llama Media Computing Group y creó, este que se llama Vendesk. Está conformado, como ustedes ya vieron, dos proyectores, múltiples sensores y permite trabajar a base de tacto. ¡Cacha! ¡Ay, qué buena! Esto está en calidad de prototipo, te cuento, pero ya de aquí a que alguien... Es como un super iPad. La típica. Lo inventáis, sacáis la patente y después buscáis un tipo que lo quiera desarrollar. Le vendís la patente y... ¡Ah! ¡Ah! Va a salir muy pronto a la venta. ¡Ay, basta de que te juegas! Se exige actualmente a las ferias tecnológicas de Europa precisamente para buscar inversores. ¡Celabra! ¡Inversionistas, quiero decir! ¡Es muy bueno! ¿No te pasaste? ¿Te pasaste? ¡Tú pasaste! ¡Tú pasaste! ¡Uno ya como que no... ¡La cultura! ¡Ya pierde la dimensión! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hoy se basó la cultura! ¡Hasta donde llegar la tecnología! ¡La tecnología! ¡No! ¡No! También son bastante creativos en Israel. Fíjate que en Tel Aviv han desarrollado un reloj inusual. Porque no solamente te hacen unos abanicos que te van cambiando de color. Por lo tanto te indican... Por ejemplo, a la hora de la mañana... En la mañana hay uno con tonos verdes y rosas. ¡Ya! ¡Oye! ¡Uy! 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 ¡U! 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 Es una sinopsis del cine. No me gusta. Buena. Me gusta. Sí. ¿Cómo se abre? Mira, mira, mira. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, no. La película de Papá. La, el zapato es buena. El futuro está aquí, viejo. Aquí están Zapping de Si Somos. Lo estás viendo. Sal de raja. Hace el look. Este es el que hacía este osito. Oye, de imágenes, loquillas, interesantes, atreídas, audaces, nos vamos a algo muy triste. ¿Qué? Y siempre se especuló cómo terminaba el correcamino. Bueno, finalmente era atrapado por el coyote, o el coyote mascaba su frustración permanentemente. Bueno, ya por ahí se hizo un capítulo especial donde se veía que el correcamino era atrapado por el coyote. Y tanto otros finales más, pero el oso yogui, en el parque Yellowstone, con su amigo Bubu, nunca supe lo que pasó. Tenemos el final de El Oso Yogi. Se desclasificó. A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás chato? Esto está parodiando una película muy suicida. ¿Se querés suicida? Está como Miley Cyrus. En la que participa Brad Pitt, el asesinato de Jesse James por Escobar de Roarford. La película del 2007, la parodia. ¿Se querés suicida, no? No, pero hay recompensa por el oso yogui. ¡Qué increíble! Y su amigo ya se puso gorra de cazador. Cargol, escopeta y para él. No, 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 no. Esto cuenta, está igual que la película que ya se viste. ¿Quién lo traicionó a los oso yogui? ¡Mentira! ¡Mentira, amigo, dale! ¿No puedo ver esta cuestión? Sospeche. Se acuenta en el reflejo. Oye, venía a fumarse uno más o menos. Hasta aquí llegaste, soy yogui. A ver, cayó en manos del chaidor de Booth. ¡Ay, no! ¡Me cagaba en infancia a barro! ¡Faitoso, perdíme! Te juro que me cagaste en el reflejo. Yo no te estoy encha, ¿no? Parece que se viene una película al respecto y esto está igual, güey. ¿Está a tono? ¿De la asesinato de Jesse James? Sí, muy buena película. Por el cobalto de Alfonso. ¡Se viene en alfombra!